Esto es un llamado a los voluntarios que están dispuestos a pelear la buena batalla de la fe Junto a Special Eric Kenevita, DJ Blaster, Yuri Revelation, entre otros, Flow Divino Llegó el momento mi hermano de que levante tu mano así que ven Estamos ready porque la angustia ha pasado Llegó el momento mi hermano de que levante tu mano así que ven Estamos ready porque la angustia ha pasado Ready pa' que lo atalla, estamos ready pa' tu mal muralla Estamos ready, no hay nadie que tire toalla Estamos ready, estamos ready pa' que Dios no nos falla Estamos ready pa' que lo atalla, estamos ready pa' tu mal muralla Estamos ready, no hay nadie que tire toalla Estamos ready pa' que Dios no nos falla Llegó el momento mi hermano de que levante tu mano así que ven Estamos ready porque la angustia ha pasado Llegó el momento mi hermano de que levante tu mano así que ven Estamos ready porque la angustia ha pasado Llegó el momento mi hermano de que levante tu mano así que ven Llegó el momento mi hermano de que levante tu mano así que ven Estamos ready porque la angustia ha pasado Llegó el momento mi hermano de que levante tu mano así que ven Estamos ready porque la angustia ha pasado Estamos ready pa' que lo atalla, estamos ready pa' tu mal muralla Estamos ready, no hay nadie que tire toalla Estamos ready, estamos ready pa' que Dios no nos falla Estamos ready pa' que lo atalla, estamos ready pa' tu mal muralla Estamos ready, no hay nadie que tire toalla Estamos ready, estamos ready pa' que Dios no nos falla Llegó el momento mi hermano de que levante tu mano así que ven Estamos ready, estamos ready pa' que la angustia ha pasado Llegó el momento mi hermano de que levante tu mano así que ven Estamos ready, estamos ready pa' que la angustia ha pasado Special American de pinta, DJ Blaster, Juni, linda melodía, estamos ready pa' que la angustia ha pasado Estamos ready pa' que la angustia ha pasado Llegó el momento mi hermano de que la angustia ha pasado Llegó el momento mi hermano de que la angustia ha pasado Llegó el momento mi hermano de que la angustia ha pasado Llegó el momento mi hermano de que la angustia ha pasado